El próximo al mediodía se toma conocimiento a través del servicio de emergencia y una persona se habría quitado la vida. Se llega al personal policial, efectivamente, de Cúbito de Barzal se encontraba sobre una cama un señor de 65 años de edad, se habría realizado un disparo en la boca, utilizando un revólver calibre .32. Este señor, de acuerdo a los testimonios que hemos podido levantar allí en los vecinos y con los mismos familiares, venía padeciendo una enfermedad ya incurable y podría ser uno de los motivos que lo había llevado a tomar esa trágica decisión. Claro, estaba deprimido por ese tema, ¿no? Sí, sí, hablamos con el médico también y, bueno, los familiares directos o después y estaba bastante deprimido por esta enfermedad y, bueno, aparentemente no la podía superar. ¿Podemos conocer, comisario, quién es la persona que tomó esta determinación? Sí, se trataría de Yolando Raúl Radici, tiene 65 años, muy conocido ahí en un comerciante ahí de General Shock. Bien, ¿dejó alguna carta, algún testimonio, algo que usted haya podido recoger en el lugar del hecho? No, no, ninguna carta, simplemente los testimonios que hemos podido recoger de los familiares, allegados, amigos y del médico que hace muchísimos años que lo estaba, el médico cabecera que lo estaba tratando, que sería esa la determinación, no había dejado nada escrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!